Les estamos presentando Dígalo aquí ¿La Fuerza Armada Nacional le dará a Maduro y dejarán pasar la ayuda humanitaria? Esto es parte de lo que señalan a través de las fronteras Increíblemente el 89.1% dice que no, que no cree que la Fuerza Armada le van a dar la espalda a Maduro Coméntanos un poco Mira, sobran las palabras, es un número demasiado abrumador Es una realidad demasiado incontrovertible, incuestionable Los venezolanos se tropiezan con una Fuerza Armada que a diario, no de una semana para acá Desde hace un buen tiempo, le ha cerrado en su cara las opciones de vivir bien, de tener futuro Los venezolanos más de una vez le han pedido a las Fuerzas Armadas que vean a su pueblo Que se reflejen en el mismo y se han dado con la misma pared Los venezolanos consiguen en vivencias y experiencias diarias muchas decepciones en torno a las Fuerzas Armadas Y cuando las expectativas de esta naturaleza, que es la entrada de la ayuda humanitaria Se depositan de nuevo en la Fuerza Armada, todo este cúmulo de decepciones De dadas de espaldas por parte de la FAN hasta esta mayoría del pueblo Se hacen sentir, entonces el pueblo dice, no, no van a hacer nada Eso es lo que piensa el pueblo ¿Qué termina sucediendo? Bueno, veremos el 23 Pero el pueblo siente que no lo van a hacer, por lo menos voluntariamente Bueno Rubén, y es que eso responde también parte, la intención de estas personas, la siguiente pregunta Porque si vamos a ver el siguiente cuestionamiento ¿Cree usted que la Asamblea Nacional debe autorizar que misiones militares extranjeras se empleen en el país? Señores, la respuesta del 85% está a favor Dice que sí, que estima que el Parlamento venezolano debe autorizar que misiones extranjeras sean utilizadas en Venezuela Y un no apenas en un 10% Esto quiere decir que están a favor de la inclusión, la invasión, la intervención El nombre que le quieran colocar Y una gran parte de la población estima que eso es lo que cree que puede resolver la situación de los venezolanos ¿Es eso? José, se le preguntó a los venezolanos, claro El 187 de la Constitución dice textualmente, en nuestro número al 11 Que corresponde a la Fuerza, a la Asamblea Nacional a autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país ¿Debe hacerlo la Asamblea Nacional? El 85% dice que sí Sí, José, no hay Es la respuesta, tú bien lo dices Los venezolanos no creen en las Fuerzas Armadas Se hacen llamados en las últimas horas Que rescaten el honor, que rescaten la credibilidad Pero los venezolanos, los venezolanos no tienen credibilidad de las Fuerzas Armadas Se la consiguen cuando en una cola le niegan la comida Se la consiguen cuando de repente lo matraquean en una alcabala O sea, en fin, son tantos desagravios, son tantas las ofensas Que bueno, tienen que arreglar Lo que le falta es romperle el tetero al niño Jesús Pero es que quedaron, cayeron muy mal De hecho, la otra pregunta corrobora eso En el tema de lo que quieren los venezolanos Y en la desconfianza que tiene la Fuerza Armada Y dice, si la Fuerza Armada no permite el ingreso de la ayuda humanitaria Este 23 de febrero ¿Qué cree usted que deba hacer la oposición venezolana? Y el 80%, el 80.6% dice autorizar Que una misión militar extranjera entre con la ayuda humanitaria Es decir, los venezolanos están claros que no hay ningún tipo de confianza En la Fuerza Armada y que necesitan un apoyo externo, ¿cierto? Cierto, y fíjate tú que en esa pregunta que se le realizó también al 85.4% De la primera, que respondió que decía que Maduro abandona el poder hoy mismo También se le preguntó la otra opción, que era la primera opción ¿Qué debe hacer si no dejan entrar la ayuda humanitaria? Convocar a más marchas para convencer, para buscar convertir a las Fuerzas Armadas Que deben darle la espalda a Maduro y dejar entrar la ayuda O lo que tú bien decías, autorizar que una misión militar extranjera entre el país Con la ayuda humanitaria, 11.7%, esto cabe decirlo, 11.7% Dice que ya marchas no Ahora, la última Ya se cansaron de quedarte con el mismo obstáculo Rubén, nos queda muy poco tiempo, pero no podemos dejar pasar la última interrogante La última interrogante de este cuestionario ¿Usted considera que la Asamblea Nacional le ha permitido a Guaidó Ejercer libre y personalmente sus funciones como presidente interino Tal como lo establece la Constitución? Y dice que no, 75.1% Es 75.1% ¿Por qué? Esta pregunta se le realizó, cabe decir, José Al 78.9% de la pregunta que estamos rápidamente dejando a un lado Que es el reconocimiento a Guaidó A los que reconocieron a Guaidó, que cabe decir, bajo unos puntitos Con respecto a la semana pasada Le dicen que la Asamblea Nacional no le ha permitido libremente ejercerlo Hay que estar claro en algo Hay que estar claro en algo y si no se ha querido decir Bueno, habrá que decirlo La Asamblea Nacional no goza de la confianza Yo voy a decir esto rapidito Rápido volando Rápido La Asamblea Nacional y la oposición que en este momento llevan la transición No han recibido un cheque en blanco del pueblo venezolano Lo que han recibido por ahora, por tiempo finito Es una letra de cambio de expectativas Si esas expectativas no se cumplen, esa letra de cambio la va a cobrar Pero esto no es un pueblo tan maleable y fácil de mantener calmado Cuando está tan expectante y tan deseoso del cambio que siente cerca Y es lógico que sea así, que no sea un cheque en blanco ante lo que han vivido los venezolanos Muchísimas gracias a Rubén Chirino, vicepresidente de Meganálisis Por acompañarnos el día de hoy Se nos ha ido el programa, la invitación para mañana La misma hora y por este mismo canal Recuerden, todos son importantes en esta América Hasta mañana amigas y amigos